En Guanajuato, el día de ayer se llevó a cabo el foro sobre la iniciativa de movilidad de la nueva ley de movilidad presentada por el gobernador Miguel Márquez Márquez. Es una ley para el Estado y los municipios y bueno, al decir de buena parte de los participantes, esta ley se quedó corta al enfocar su propuesta solo en su mayoría a regular el servicio de transporte ejecutivo, pero no aborda el tema de la movilidad de manera integral. Especialistas en el tema coincidieron en que faltó la inclusión de algunos asuntos que prioricen al ciudadano que utilice el transporte público, también de los que caminan por las calles. Entre las deficiencias se denunció que no se ha tomado en cuenta la obligatoriedad explícita en la ley para que en los 46 municipios existan carriles exclusivos y calles compartidas, además de permitir ampliar la vida útil de las unidades concesionadas para transportar a personas con discapacidad, de manera que se incentive la apuesta a invertir en unidades de este tipo. Uno de los participantes, el ex síndico del Ayuntamiento de León, Eugenio Martínez, el mismo empresario de transportistas, dijo que hay vacíos dentro de la iniciativa al grado de hablar en un capítulo de reglamentos para estacionamientos en los municipios cuando esos ordenamientos no existen. Hasta ahí, al foro que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del Estado, hubo representantes de asociaciones de taxistas de Silao, de León, de Guanajuato y de Celaya que aprovecharon el espacio no para hacer propuestas, sino para criticar el servicio que presta Uber en León. Incluso durante la participación del vocero de esa plataforma en México, Luis Diurriarte, lo interrumpieron constantemente con silbidos. Sin embargo, hay otra omisión, también delicada. La iniciativa carece de perspectiva de género. La coordinadora de proyectos del Centro de Derechos Humanos, Victoria Díez, abogada Ángeles López y Mariana del Carmen González Piña, maestra de la Escuela de Defensoras Comunitarias de los Derechos Humanos de las Mujeres, pidieron a los diputados locales revisar la iniciativa para garantizar a las mujeres la libre movilidad en el Estado de Guanajuato con respeto a sus derechos. Ángeles López señaló que las mujeres padecen violencia desde el momento en que salen, con temor de que se les falte al respeto verbal o físicamente por su manera de vestir y cuidando los horarios en los que están en la calle. Después de reunir las observaciones en la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, se va a analizar cuáles de ellas serán tomadas en cuenta. Se estima que sea a finales de febrero cuando quede la iniciativa aprobada, pero parece ser que habrá que meterle mucha mano, mucho cuchillo a la iniciativa de Miguel Márquez, que venía pues muy pobre, de acuerdo a lo que se opinó el día de ayer. Aparte de lo que dijo Ángeles López, aquí está. Que la iniciativa de ley de movilidad no puede ignorar las necesidades del 50% de la población de Guanajuato. Su mandato, legisladoras y legisladores, es garantizar derechos para todas las personas. Las mujeres somos personas. Las mujeres no queremos seguir viviendo con miedo y no queremos seguir viendo limitados nuestros derechos por la inacción de las autoridades. El Congreso tiene en sus manos uno...